Los vecinos de Playa de Arinaga han podido recibir esta semana toda la información sobre el proyecto pionero del sureste para la recogida selectiva de residuos sólidos generados en el hogar. Los técnicos que desarrollan esta experiencia piloto para la mancomunidad instalaron este jueves y viernes una carpa informativa en el Paseo Marítimo, en la zona del Soco Negro, con el objetivo de reclutar nuevos voluntarios que deseen sumarse a la iniciativa de implantación del quinto contenedor, el contenedor marrón correspondiente a la fracción orgánica. Aquí lo que se le da es el kit que está repartiendo la mancomunidad, que consiste en el cubo que tiene una capacidad de 10 litros, un primer paquete de bolsa compostable y la tarjeta que le da acceso al contenedor. Si no se pudiera acercar hoy por aquí, lo puede hacer a través de la página de la mancomunidad, en un formulario, o a través del número de teléfono o correo electrónico, que también viene en los contenedores. El sistema de recogida de residuos cuenta en todos los municipios de Gran Canaria con cuatro contenedores correspondientes a las diferentes fracciones. El azul para papel y cartón, el amarillo para latas, brick y envases de plástico, el verde para el vidrio y el gris para la fracción resto. Gracias al impulso de la mancomunidad, los tres municipios del sureste son los pioneros en incorporar el quinto contenedor, destinado a los restos orgánicos producidos en el hogar. El sistema, que a comienzos de este año se ha ido extendiendo a nuevos núcleos de población, ya cuenta con cerca de 800 domicilios adscritos de 31 barrios diferentes, gracias a una inversión de unos 400.000 euros en dos camiones y cerca de 200 contenedores específicos para esta fracción. Los residuos son trasladados al ecoparque sur, donde se elabora un compost de alta calidad que se distribuye de forma gratuita para la agricultura y el ajardinamiento. El sistema, que ya se encuentra en su segunda fase de desarrollo, está teniendo una gran acogida entre la población. Gracias. 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 Gracias.